Alfredo Domínguez Muro, ¿cómo andamos de esperanzas y de ilusiones en estos juegos? ...movilizador de gente en forma eficiente, limpia y bueno, nosotros apostamos por desaparecerlos absolutamente y otros países no, otros países te llevan desde el centro de una ciudad hasta el centro de la otra ciudad sin que tengas necesidad de muchos transboros y en esas ciudades tienes abajo el sistema del metro que nosotros tendríamos. Otras ciudades como Frankfurt y otras grandes ciudades, la gran mayoría, tienen también una estación de ferrocarril muy importante pegada a los aeropuertos, de tal manera que esa es la forma eficiente de transportarse. Pero bueno, pues voy llegando de Cárdiz, de la capital de Gales, un país enigmático, yo te diría que sabroso para conocer, porque a pesar de que los ingleses llegaron y conquistaron en los años 1500, 1600, por ahí hubo tres o cuatro levantamientos que fueron sofocados al estilo inglés, tú sabes, ¿no? ...arrasando con todo, bueno, pues los galeses siguen teniendo su propio idioma, a pesar de que obviamente el idioma inglés es el oficial, pero tú ves los letreros en la calle, en los restaurantes, en todos lados, tienen incluso en el sonido oficial del estadio, que lo dicen en inglés, luego en caélico y luego en francés, que es el idioma de Juegos Olímpicos, el segundo idioma de Juegos Olímpicos. ...y bueno, pues tiene además una música hermosísima, una música celta, que de hecho, parte de esa música es la que escuchan ustedes cuando estamos, y es la que yo seleccioné, que es la que estamos presentando cada vez que hago enlace con ustedes. Tiene, además, bueno, pues tiene una cultura muy, muy, mucho en el tema de las grandes fantasías, pero bueno, vamos a los Juegos Olímpicos, el día de ayer la selección ganó, yo te diría que con autoridad, uno a cero, autoridades que imponen sus condiciones en la cancha, pero además de imponerlas en la cancha hay que imponerlas en el gol, porque el fútbol se gana con goles, llegó el gol a pesar de haber fallado muchas, y con esto el equipo mexicano califica con siete de nueve puntos, califica primer lugar del grupo, evitamos la parte ruda del, 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 de la tabla, te podría yo decir, y el equipo mexicano, bueno, pues sí, ahora a jugar contra la historia, porque hay que acordarnos que igual nos ha pasado en mundiales y en estos torneos grandes en que calificas, avanzas a la siguiente ronda, y cuando ya estás cerquita y arañando las semifinales, vienen esos pequeños errores que se vuelven grandes, pero hay que recordarlos para no cometerlos, un equipo mexicano además bien parado en la cancha, pero te diría yo que me impresionó la gran cantidad de mexicanos Héctor que hubo el día de ayer en el estadio, tomando en cuenta que el segundo partido jugaba Gran Bretaña contra Uruguay, Uruguay, no lo olvidemos, tercer lugar de la Copa del Mundo pasado en Sudáfrica, y aunque aquí no vienen los mundialistas, sí vienen varios jugadores que estuvieron en el mundial, hay un jugador uruguayo, Héctor que es Luis Suárez, no es un jugador, es un jugadorazo, es el que nos metió el gol en el mundial con el que nos ganaron, este Luis Suárez, con bastante soberbia, yo te diría contra lo que son los uruguayos, porque estarás de acuerdo conmigo que los uruguayos son un país humilde en el mejor sentido de la palabra, gente sencilla, gente amigable, bueno pues a este se le subió el humo hace unos meses, y estando aquí en Liverpool hizo un comentario racista muy denigrante contra unos jugadores de la raza negra, su club lo obligó a ofrecer una disculpa, y ofreció la disculpa, e inmediatamente después dijo, pero no me arrepiento, este comentario le ha valido que cada vez que toca el balón, los abucheos son impresionantes, cada vez que sale a las pantallas gigantes, los abucheos son impresionantes, y bueno pues, se lo ganó, aunque esto es una fama mal ganada para los uruguayos, esta es la responsabilidad social que platicaba yo ayer con Iván y con Germán, los clavadistas mexicanos, ahora que tienen su medalla olímpica, es una responsabilidad social que ellos deben asumir, ahora sí que por default me decías Esperanzas, yo te digo que nuestra delegación va en lo planeado, en lo presupuestado, si bien ayer fallaron el clavado de tres metros, el trampolín de tres metros, fue una falla cuando el equipo estaba en segundo lugar, ahí estaban, estaban listos, nuestro boxeador Oscar Valdés está también cerquita de las semifinales, que ya es el reparto de medallas, faltan los taekwondoníes, que por cierto ellos están ahora, algunos están aquí cerca, están en Manchester, y María Rosario Espinosa, nuestra banderada, está en Barcelona, en un campo de entrenamiento previo a su participación, yo te diría que la delegación mexicana va en lo suyo, para darte una idea, Gran Bretaña ayer consiguió apenas, digo apenas, porque son los son líderes, además son una potencia, su segunda medalla de oro, y bueno, pues obviamente las chinas y las, y los norteamericanos van arriba, ¿no? el escándalo ya se dio, el primer escándalo de Juegos Olímpicos grande, y te diría yo que es, es algo así como, como mi abuelita que decía, te lo digo hijo, para que lo oigas, no era, las ocho, bueno, jugaban las campeones del mundo en el badminton, la pareja china en el segundo lugar también son chinas, del mundo, y entonces para evitar que en la zona de knockouts se enfrentaran, entonces ellas salieron a perder el partido descaradamente, pero entonces como ellas estaban saliendo a perder el partido, las coreanas también salieron a perder el partido, y así sucesivamente, hasta que vino una amonestación, oye la gente pagó aquí hasta 100 libras, 150 libras por ver esos partidos, pues fueron expulsados de los Juegos Olímpicos estas ocho parejas, entre las cuales se encuentran dos de las cinco mejores parejas del mundo, y yo creo que este es un mensaje para toda la comunidad, oye el espíritu olímpico dice, o el espíritu de competencia no olímpico, dice, sales a ganar, y punto, así que bueno, pues es un panorama ya me estoy extendiendo mucho, pero todo muy interesante, gracias Alfredo Domínguez Muro, y seguimos en comunicación seguimos en contacto, gracias a ustedes, un saludo y un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!